Como ahorita las chicas solteras Quiero ver las palmas arriba a todo el mundo Las palmas arriba, palmas arriba El que no hace palma es un aburrido El que no hace palma es un amargado ¿Y dónde está la cerveza? A ver, arriba la cerveza Arriba, 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 arriba La que están en busca de novio que levante las manos, a ver Manos arriba, y ahora la vueltita de las chicas La vueltita, la vueltita, la vueltita Para abajo, más abajo, más abajo Muy bien, señoras y señores Aquí ya estamos Aquí ya está con otro espacio tropical el torbillo negro Al estilo de Nino Román Y el grito de las mujeres Y el grito de las chicas solteras Empezamos Uno, dos, un, dos, tres ¡Suena! ¡Ya! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Qué lindas que están las chicas! ¡Qué lindas! Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Que levante las manos la gente del indio! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cómo! Ayer, amor ¡Sube! Atormentándome ¡Y hoy estoy! ¡Y hoy ya estoy! ¡Cómo, mi amor! A ti llamándote ¡Levantamos las manitos! Pensaba en ti ¡Hey! 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 Pensaba en ti ¡Hey! ¡Hey! Pensaba en ti Y al no poderte ver ¡Cállate las chicas! Y ya lo ve ¡No se escucha! ¡Ve! Hoy estás aquí conmigo Tú me das sonido Ya te doy, mi amor, amor, amor ¡El pasito! Soy tan feliz ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! No te vayas, no me dejes Dime que me quieres pa' siempre, amor ¡Váseme esto, váseme esto, váseme esto! A ver Y las manitos arriba ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Hey! 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 ¡Nos mostramos en el fondo y las manos arriba! Estoy en el rincón de una cantina ¡Vamos! Oyendo una canción que yo pedí ¡Arriba! Estás así que bonita, mi tejida ¡El pasito! Estaba mi pensamiento romantil ¡Sube, sube! Eso que te recuerda es mi desgracia ¡Cumbia! Y hoy aquí no vas a recordar Que amadas son cosas que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga mal ¿Cómo? Quiero saber, está viva La canción más conocida Que no deja mal amor ¡Arriba, arriba! Quiero llegar a la cantina Y así que a su tequila Y así que a su canción ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a mover! Estás silenciada del esquivo ¡Sube! Ahorita no sé si tengo fe ¡Pasión tropicada! Para empezar a mente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue A ver, a ver, a ver, a ver Quiero ver las palmas El que no hace palmas Un aburrido El que no hace palmas Un amareado Y ahora viene lo peor El que no hace palmas Un cornudo Y una cornuda ¡Palmas! Palmas, 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 palmas ¡Pam, pam, pam, pam! Y el grito de las chicas solteras Para vos chiquitas que sos Y que siempre serás la mejor de todas Para las chicas lindas Con amor, con cariño, mi vida Te quiero Levanta la mano la soltera ¡Hey! Levantamos las manos arriba Arriba, arriba, arriba Y canté conmigo y dice Eres todo lo que en el amor Eres el regalo que cayó del cielo ¡Quiero estar! Quiero estar siempre a tu lado A ver tus efectos Ve a enamorar ¡Canta las chicas! Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te igualé ¡Para vos, mi amor! Eres la mejor de todas Para describirte las palabras en sombras ¡A ver, cántan las chicas! La protagonista de mi nueva historia La que fue la amante Si estamos a solas La que te felice siempre está presente Y gasto un diezmo solo en complacer ¡Chulina! Eres el amor de mi vida ¡Arriba! Y es el motivo de mis alegrías ¡Eso! Cuando estoy contigo No cogeras horas Porque tienes todo lo que me enamora ¡Por qué, mi amor! Eres en pocas palabras La mejor de todas ¡A ver, la gente de Olimpia! ¡La gente de Olimpia! ¡Palmas! ¿Dónde están los olimpistas? ¡A ver, la gente de Olimpia! ¡A ver, la gente de Olimpia! Gracias.